Yo soy Disculpa los comentarios preferidos antes de tu ingreso ¿Cuál es tu nombre, por favor? Gerson Gerson, buenas noches, te presento al jurado de Yo Soy Buenas noches Hola Katia, ¿cómo estás? Hola Gerson ¿Cómo estás? Ella es Katia Muy bien Bien, no tan bien como tú, ¿ah? Gracias De nada Son muy hermosas las dos, las mamacitas Gracias, pero soy una Ah, lo decía por las dos Ah, pensé que como estábamos hablando Por favor, continúa Ricardo, ¿qué es tú? Ya no te salen los chistes porque ahora pareces media, pareces ya Estás muy flaca ya Ya se me ven los huesos Se te ve todo tu interior Ahora tienes que hacer chiste de flaca No, porque siempre me voy a quedar porque como la gente me recuerda Y así me quedaré ¿Se acuerdan cuando Katia era gorda y hacía bromas de gorda? Hacía bromas de gorda y ya no dan risa, pues Gerson, ¿estás sola? Ah, ella quedó en el recuerdo, ya tú dices Total, total, total Ya, entonces en el próximo casting vengo en top No, pero podemos poner una foto Una foto aquí ¿De cómo era acá? ¿Y cómo estoy? Lo mismo, ¿no? ¡Ya está en el lado! Gerson, ¿de dónde vienes? De Comas ¿Y por qué has venido antes al casting de Dios hoy? No, primera vez ¿Primera vez? ¿Y por qué te has animado recién a la temporada 20? Porque, o sea, últimamente recién me están diciendo que me parezco y la voz ¿Quién te está diciendo que te pareces? A los amigos de la universidad, mis primas ¿Son invidentes ellos? No ¿Le dicen Maluma así? ¿Te ven y dicen Maluma en la calle? No, en la calle no, o sea, en la universidad me dicen Ah, la Maluma, ¿qué tal? Gerson, ¿y cuando vas a la universidad hablas así también como Maluma, así, así, así? Bueno, en la universidad ya soy Gerson Ah, ya, claro, pero no hablas así ¿Y se llaman Gerson? Gerson ¿Pero no hablas así con el dejo colombiano? No, no mucho Sería muy extraño que le digas A favor, alumno Gerson, suba a hacer su exposición y se pare a hacer su exposición ¿Qué estudias? Ingeniería electrónica Ya, a ver una exposición de ingeniería electrónica como Maluma, por favor Bueno, aquí tengo los circuitos Los circuitos y vamos a explicar Estuvo bien, estuvo bien, te felicito Qué difícil, ¿no? Claro, sostener un personaje bien difícil, ¿no? Muy difícil Muy bien, Gerson ¿Alguno comentario más? Ya Queremos saber ¿Quién eres? Lo fuerte Ya te he dicho que es Gerson Escucha, pues, amiga Tarantan, tarantan Atenta, pescate, atenta Sí, acá, sí, por favor Ja, 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 ja Mirá lo que dice Supén Voy a abrir mi boca y me ponen Ya risas como cancha, como el chavo Un, dos, tres Gracias Muy hermoso Muy bien, Gerson Dilo fuerte Que no eres y canta Yo soy Maluma 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 Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas Ay, no me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te vas O con otro tú pasas el rato En el mismo ritmo Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto Y si conmigo te vas O con otro tú pasas el rato Gerson Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz El fascinante mundo Oye La parte más chévere Lo hacemos todo el rato 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 Toda la vida Lo mismo Lamento haber interrumpido Esta joya de la literatura De la De la poesía musical Y siempre que se la regrese Está borracha No importa Esas no se son colombianas O borrachas A ver Escuchen El mundo El fascinante mundo De la ingeniería electrónica Este No puede perder un talento Como el tuyo Gerson Las resistencias En serie y en paralelo Te reclaman Los circuitos Claman por tu nombre Más no así El público De Yo Soy Así que yo voy a decir que no Gerson Yo también voy a decir que no Ya está bien Apenas sale el sol ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? ¿Un poquito? No, nosotros Mami, nosotros vamos a borrar el cassette Después de que te vayas Porque está Sí Gracias Gracias Suerte